El estreno exclusivo del video de Joel Santos, un talentosísimo joven que trae el respaldo nada menos que de Romeo Santos. Y aquí está Azucena Cierco para contarnos todo lo que tiene entre manos. Así es, Mari. Y prepárate porque yo sé que con esta bachata te vas a poner a bailar porque a ti te encanta y se trata de Si Esta Casa Hablara. Es un video lleno de sensualidad que estrenamos por donde más, por Al Rojo Vivo. Si me dices que no has dejado de amarme, ¿qué vienes a buscar? Ay, 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 chiquititos. Si Esta Casa Hablara. Ese precisamente es el título del video de Joel Santos que estrenamos en exclusiva, en donde el joven y talentoso cantante narra todos los lugares en que disfrutó de las mieles del amor con su pareja. Y nos cuenta lo que cada rincón podría remelar. Este talentoso dominicano ya está dando mucho de qué hablar, tanto que el mismo rey de la bachata, Romeo Santos, ha reconocido su talento a través de las redes sociales, echándole todas las flores a su privilegiada voz. Y, ¿por qué no? Si aquí hay mucho talento. Si Esta Casa Hablara. Si esta Casa Hablara. Si esta Casa Hablara. Si Esta Casa Hablara. PASÓN DE AMOR Y FALMACÍA. BUENÍSIMO, BUENÍSIMO. BUENÍSIMO, BUENA MÚSICA, EL VIDEO ESTÁ ANIMADO Y DEFINITIVAMENTE EL TREMENDO CURPASO, REÚNE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS PARA TENER ÉXITO. Y CON EL APOYO DE ROMEO SANTOS MARÍS. ES LA CUARMA GÍNATE TÚ. QUE QUÉ CHISTOSO, LOS TONOS DE VOZ TOTALMENTE DIFERENTES, LAS CARACTERÍSTICAS, LAS CARACTERÍ EL ROMEO MUY AGUDO, MUY GRAVE, PERO MUY SEXY TAMBIÉN, MUY SENSUAL Y MUY SABROSO EL RITMO. GRACIAS POR TRAERNOS A JOEL EN EL DÍA DE HOY, SI ES ACASA HABLARA. HAY QUE BAILARLO, ¿QUÉ DIRÍA? CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN LA ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.